Amigos, amigos, acaba de salir el trailer de Obi-Wan Kenobi, la próxima serie que vamos a poder ver por Disney Plus Así que obvio, obvio tenía que hacer una video reacción, así que vamos de una vez para allá Pero antes quiero que sepas que te hice un video con todo lo que tienes que saber antes de ver esta serie Así que no te lo pierdas en mi otro canal de YouTube, Pixelbox Y ojito, estoy feliz, hemos llegado a los 100.000 suscriptores acá, así que doble plaquita próximamente por acá Así que muchísimas gracias, chicos, por todo, por todo el apoyo, ustedes son lo máximo Uno, dos, tres ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ok Ya, Diana, cálmate, cálmate, cálmate Wow La guerra terminó Perdimos O sea, desde ya ya estoy erizada de la piel Lo está vigilando Miren esa texturita, sigue esa arena de Tatooine La clave Para cazar Jedi Es la paciencia Se ve brutal, brutal todo El código Jedi No puede ayudar ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Qué brutal! Demasiado pasado Demasiado pasado Demasiado pasado La esperanza sobrevive Gente, gente ¿Escucharon lo que yo acabo de escuchar? ¿Acaban de escuchar eso? ¿Esa es la respiración de Vader? Ok, para ver Me dejó sin aire a mí O sea, quedé yo así Escuchen O sea, déjenme subir un poquito más el volumen O sea, lo hicieron súper sutil Pero Ahí está Ahí está Voy de nuevo Esto necesita un loop, amigos Esto necesita un loop Wow, amigos En serio Uy, qué hype De verdad que Demasiado brutal el trailer Está súper, súper genial Ustedes díganme ¿Qué les pareció el trailer? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cuál fue su parte favorita? Díganme en los comentarios Esta serie va a salir en Disney Plus El 25 de mayo Así que Anoten la fecha Para que no se les olvide Y por otro lado Vayan a mi canal de YouTube Pixelbox Porque ahí les hice un video Con todo lo que tienen que saber Acerca de esta serie Para que estén ¿Sabes? Ready Y la vean tranquilain Y sepan toditos Así que espero que les haya gustado Este video Ya saben Voy a estar leyendo sus comentarios Dale like Comenta Suscríbete Y todas esas cosas Que siempre los youtubers dicen Ya saben, chicos Besitos Nos vemos Entonces En la próxima